29 de la mañana, les contamos que si aún no te decidiste a mejorar tu calidad de vida, este mes tenés tu oportunidad del 22 al 24 con una nueva jornada de implantes de Zorri Fácil. Tienen los mejores profesionales a tu disposición para realizarte el tratamiento adecuado y brindarte excelentes beneficios. Nadia fue hasta la clínica odontológica Zorri Fácil y estuvo conversando con la doctora Carolina Suárez, coordinadora general de la clínica. Carolina, contanos cómo terminó el 2023 y qué nos espera para el 2024 de parte de Zorri Fácil. Hola Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir hasta la clínica. Quería contarte que en 2023 se colocaron más de 2.400 implantes, y esto se traduce en cientos de sonrisas conquistadas y además cientos de pacientes que recuperaron su calidad de vida y volvieron a sorreír con confianza. Esto para nosotros lo más importante es que destacamos día a día la recomendación de estos pacientes y para nosotros acá en la clínica eso es lo más lindo. Que viene un paciente nuevo y le preguntamos, ¿cómo nos conociste? Me recomendó un amigo o un familiar que se realizó el tratamiento y realmente le cambió la vida. Para seguir por este camino es lo que este mes estamos con una nueva jornada de implantes que los invitamos a todos los pacientes a agendarse a través del 096-0023-00 para venir a una evaluación sin costo que este 22, 23 y 24 de febrero, 24 sábado con horario extendido, vamos a estar haciendo acá en la clínica para que puedan acceder con diferentes beneficios al tratamiento con implantes. Teniendo en cuenta lo que fueron todos los tratamientos del año pasado, los implantes, ¿siguen siendo el tratamiento más solicitado por los pacientes? Sí, exacto. El tratamiento más utilizado por los pacientes es la prótesis sobre implantes dado el gran diferencial que se logra acá en la clínica. Las prótesis sobre implantes son prótesis fijas que en vez de ser soportadas por dientes naturales se apoyan en implantes dentales que previamente los colocamos en el maxilar a través de una pequeña intervención. Son piezas de titanio que son insertadas a modo de raíz artificial en los maxilares y sobre los que colocamos las prótesis. Una de las mayores ventajas de los implantes dentales es que se integran perfectamente al organismo y esto se debe a que los materiales con los que están fabricados son totalmente biocompatibles, eliminando completamente la necesidad de utilizar adhesivos gingivales que es tan molesto en una prótesis removible. Y además la prótesis sobre implantes dentales es una de las mejores soluciones que existen para reponer varias o la totalidad de las piezas perdidas. En este tipo de tratamientos el número de implantes a colocar varía sobre 4 y 6 piezas en función del hueso y también el caso de cada paciente. Es importante destacar que el diagnóstico y la colocación de estas prótesis sobre implantes siempre debe estar realizado por profesionales especializados en la materia. Que acá en Sorri Fácil contamos con tratamientos 100% personalizados de la mano de expertos profesionales y las más novedosas técnicas odontológicas. De esta manera el paciente puede someterse al tratamiento que necesite sin tener que preocuparse por nada, devolviendo la estética y la funcionalidad a su boca con toda la comodidad y de manera duradera. ¿Cómo es el proceso desde que el paciente llega a la clínica a hacer la consulta hasta que se va con el implante colocado? Primero y a lo que invitamos a los pacientes a partir de ahora es a agendarse para una evaluación. En esta evaluación se hacen estudios clínicos y paraclínicos con tomografía todo dentro de la clínica y sin costo para poder evaluarlo de forma completa y darle un plan de tratamiento adecuado a sus necesidades junto con un presupuesto. Este presupuesto después es evaluado y ajustado a cada paciente con diferentes formas de pago y diferentes facilidades para que este paciente pueda acceder al tratamiento. Acá en la clínica, como te mencionaba, tenemos diferentes profesionales que cada uno está especializado en cada área y se encarga de su área correspondiente. Entonces el paciente encuentra todo en un mismo lugar. Acá tenemos el quirófano, salas preoperatorias, diferentes consultorios, tomógrafo y laboratorio propio. La mayoría de las prótesis sobre implantes son hechas acá mismo también. Vamos a recordar cómo hay que hacer para agendarse y qué facilidades de pago ofrecen. Nadia, los pacientes deben agendarse a través del WhatsApp 096 00 2300. La jornada en febrero es desde este jueves 22 hasta el sábado 24, sábado con horario extendido hasta las 18 horas. Y las facilidades de pago, nosotros tenemos diversas facilidades. Puede ser con tarjetas, pero también tenemos financiación propia y con esto podemos ajustarnos a cada paciente según su necesidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.